Toco las puertas al cielo Y preguntó por raciel El 28 de febrero Vino a desaparecer Sus padres y sus hermanos Siempre preguntan por él Y les contesta el creador Ahora yo soy dueño de él San Pedro a Muscos le llora Porque ahí lo vio crecer Quince años tenía ese joven Siendo niño aún se fue Y estudiante del Cobal Raciel grande siempre fue Su director y maestros Gran recuerdo Tienen de él Raciel salió de excursión A sus hermanos llevó Al río de Hipalapa Y un clavado se tiró Y se fracturó del cuello Que desgracia siento yo Al hospital regional Su madre se lo llevó Su padre al mirar su estado A México lo llevó A México lo llevó Pidiéndole a Dios del cielo Un milagro que él movió Cuentan que llora por él Desde aquel día en que murió Y que no quiere a la vida Su tesoro lo perdió De las veredas de un cerro Un hombre barbado va Casi arrastrando sus pasos Va con rumbo a la ciudad Dicen que busca a su hijo No se puede resignar De los vecinos del pueblo A nadie quiere escuchar Pobre de los estudiantes Unos vienen y otros van Quedó muy triste el cobao Porque no pudo premiar A uno de sus grandes hombres Fue García Zaguilán Todo San Pedro lo siente Pues no pudo terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!